La señora diputada Carla Pitiot. Gracias, señor presidente. Desde hace más de 30 años en la Argentina, el sistema democrático de gobierno funciona como un consenso social básico. Y convivimos en nuestro país quienes hemos nacido en el sistema democrático y quienes no han nacido o han padecido la vida nacional sin democracia. Pero ambas generaciones tenemos un desafío común y por lo menos hacemos el intento y quienes tenemos un rol institucional tratamos de hacer con mayor responsabilidad, que es consolidar esa democracia, profundizar los derechos y mejorar las reglas del juego democrático. En otras palabras, tenemos que seguir ejercitando y extendiendo la práctica democrática, modificando a veces leyes que no cumplen con estos parámetros. Y en este sentido, en reiteradas oportunidades, la Argentina se ha visto en oportunidad de justamente hacer modificaciones. pero las crisis políticas y las crisis de representación también han puesto obstáculos en este proceso. Tenemos un antecedente muy reciente. De hecho, yo ya era diputada nacional cuando en el año 2016 esta Cámara le dio media sanción a un proyecto de reforma política. Pero, ¿qué pasó con eso? Bueno, se intentaron introducir reformas en el sistema de votación y después de discusiones quedó a medio de camino. En esta sesión, lo que estamos discutiendo es otra cosa. Es algo que era muy demandado en esos momentos cuando discutíamos la reforma electoral. Muchos diputados acá presentes decían, y decíamos, este proyecto es incompleto si no hablamos del financiamiento de los partidos políticos. Bueno, acá estamos, acá estamos discutiendo el financiamiento de los partidos políticos. Pero, ¿qué es discutir el financiamiento de los partidos políticos? Es discutir el funcionamiento de la vida democrática de los partidos. En este sentido, una palabra que se ha utilizado mucho es la palabra transparencia. Y la transparencia en materia de financiamiento tiene que ser, más que una palabra declamativa, una herramienta para la calidad de la democracia que todos buscamos. No se trata con esta ley ni de responder a las curiosidades de los ciudadanos ni de los medios públicos o no públicos, privados, sino de mecanismos que faciliten un voto informado. ¿Qué es voto informado? Es saber de qué se trata, que los ciudadanos y ciudadanas argentinas sepan de qué se trata cuando votan, cuando hacen una elección de un candidato o de un partido político. Es nada menos ni nada más que el derecho al acceso a la información. Y este proyecto de ley inicia este camino. Merece mención especial algunos artículos que yo quiero señalar, que tienen que ver justamente con esta mención a la transparencia. El artículo 7 y el artículo 8 los quiero mencionar como muy importantes y tienen que ver con esto. Por un lado con la bancarización de los aportes. Es decir, eliminando los aportes en dinero en efectivo para favorecer la trazabilidad de los mismos. Incorporando bancarización, identidad de los aportantes, trazabilidad de los aportes, incluyendo también la posibilidad de revertir algunos aportes. Esto apoya el mayor control justamente sobre la identidad del aportante. Y lo mismo hace el artículo 8 cuando habla del seguimiento de los aportes. Es decir, esta plataforma de seguimiento de los aportes con obligación de presentar las declaraciones juradas en el que el aportante tiene que declarar que no se encuentra comprendido en ninguna prohibición. Y además, algo importante, que ha aportado con libre consentimiento. No quiero pasar por alto un artículo que tiene que ver con la referencia a la capacitación y al destino que deben darle los partidos políticos a los aportes que reciben. Puntualmente, quiero hacer mención especial a algo que muchos declaman, muchos hablan, se habla mucho de la Agenda 2030, de los objetivos del desarrollo sostenible y del objetivo quinto que habla sobre la equidad de género. Bueno, para dentro de los partidos también se deberán dar un claro cuestionamiento respecto de las capacitaciones para los líderes. Y en ese sentido, puntualmente se tiene, los partidos políticos deberán destinar un 30% a la formación y el desarrollo de las líderes mujeres de los partidos políticos. Hay otros artículos en los que no estamos tan de acuerdo, los vamos a mencionar porque nosotros vamos a hacer algunas disidencias o vamos a expresar algunas disidencias parciales y los vamos a detallar. Sin embargo, quiero puntualizar que lo que nos lleva acá a la discusión de este proyecto de ley es que lo real es que en la actualidad el régimen de financiamiento de la política no está funcionando. El dinero circula en efectivo. Las campañas se financian con fuentes no muy claras y cuestionadas. Los oficialismos, y acá no quedan afuera ninguno de los oficialismos, se usan los recursos públicos para sus propias campañas. Las rendiciones de cuentas de los partidos políticos también han sido inconsistentes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos reglas claras. Estamos necesitando reglas claras para que se equipare también la cancha para todas las fuerzas políticas. La informalidad vulnera los derechos de los votantes que no pueden conocer a quién están apoyando cuando votan. Es decir, quién apoya a los candidatos en las campañas y a quién yo estoy apoyando como ciudadano con mi voto. Este proyecto inicia el proceso de transparentar toda esa información. Por otro lado, también es importante no encubrir al poder económico que busca influenciar la política pública. Y de esta manera vamos a saber en tiempo real quién está aportando, cuándo está aportando. Y la verdad que eso le hace muy bien a la democracia. Los partidos políticos cumplen un rol fundamental, y con esto termino, Presidente, y ya le paso la palabra a la diputada Camaño, un rol fundamental en el desarrollo del juego democrático, debiendo canalizar y ordenar las preferencias individuales. De este modo, las modificaciones que estamos intentando al régimen de financiamiento de los partidos políticos, va a ser provechosa sí y sólo sí, y en la medida que contribuyan a la estabilidad democrática, a la representación y al ejercicio de la participación ciudadana. Si no, los pasos que estaremos dando van a ser todos pasos en falso. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señora diputada Piteot. Gracias, señora diputada Piteot.